Y hola gente de YouTube, estamos en este nuevo video de la serie que comenzamos ayer, episodio en donde, o sea no reinicié ayer, ayer fue el episodio en donde desbloqueamos el mundo y desbloqueamos esto, miren, es como una especie de casa. Ah, y les tengo que decir algo, tengo tiktok y soy un tiktoker, ok, nadie me, ok, al final de este video, o sea este video va a durar 5 minutitos, un minuto más, porque parece que está buen juego, entonces, en lo que nos quedamos acá, que vayamos a esta misión, aquí la dificultad dice, Una mierdecilla llamando Hank robó la caja de herramientas de nuestro armero, traela de vuelta y nuestro armero será muy generoso, ok, dice, herramientas de trabajo, encuentra la caja de herramientas robada, dificultad normal, recompensa por misión, 240 dolaritos. Al final del video, cuando duren unos 20 o 10 segundos. Dice, persiga a Hank y quitarle esa caja de herramientas, ok. Vamos a matar zombies, necesito perseguir a Hank, Hank, Hank es mi objetivo. ¿Qué? Utiliza el interruptor para abrir, ah. Hank, Hank, necesito matar zombies. Necesitamos el arma, que es esto, un poco difícil. Bien, ahora, le recupero la caja de herramientas. Vamos. Shit. Estoy perdiendo vida. Mucha vida. Dice, hasta aquí llegó su... ...operación, ok. Ahora volvamos. Perdimos vida. Oh, shit. Oh, shit. Hay muchísimos hombres. Hostia. Ah, shit. Gracias, gracias. Ah, ahí estás. Sí, sí. Bien. Ganamos la misión, le quitamos la caja a Hank, que nos la había robado el perro este. Y, pues, eso, nos robó la caja, el muy perro. Dice, almero, increíble, mi querida caja de herramientas está de vuelta. Eh, compañero, no te cortes sin saquear mis reservas de oro. El oro es genial. Siempre hace la vida mucho mejor, ok. Te compensas... Oh, una nueva arma. Eso es bueno. Dicen, deja que te fabrique una arma como regalo. Toca armero y elige fabricar. Producir. Ah, o sea, que él nos fabrica armas nuevas. Entonces, construye. Ok, construimos la arma. Va a ser un corte hasta que se construya, ok. Bueno, ya se fabricó el arma y la recogemos. Dice, puedes comprobar tu inventario en el botón equipar. Dice, ah, ¿cómo te llamas, héroe? Crea una cuenta, guarda tu juego para siempre. Tu cuenta se almacenará de forma segura en la nube y podrás conectarte desde cualquier dispositivo compatible. Obviamente, somos... T. Voy a cortar Un corte Oye, me puse el nombre Ahí está Voy a quitar estos números Oh The Legend Esa es mi estrada Ay, wey The Legend 4X The Legend 4X Esto no lo tienen que ver Pues ya puse La contraseña dice Introduce tu dirección Esto también lo voy a cortar Pues ya Ya hice eso Ya Bueno, aquí se acabó el video Al final duró 6 minutos Bueno, el video va a durar 10 minutos No más Por ustedes Les vamos a equipar ¿Qué tal es equipador? ¿Qué es lo que hay? Hay una recompensa por poner esto Vamos a un mundo y vamos a ver qué más cositas hay Dicen Estoy algo preocupado Roberto, nuestro ingeniero, no ha vuelto al refugio ¿Crees que podrías intentar encontrarlo? Obviamente Que te cagas Jugar Vamos a la batalla Vamos a la batalla Vamos a la batalla Oh, tenemos este nuevo arma Dice ¿Cambio de arma? Eso sí, yo lo sé Yo lo sé, yo lo sé Yo tengo la pistola No, no Ahí está Vamos Vamos ¿Se mete por aquí? No Por allá X de doble Bueno, sigamos Bien, dice que es por aquí Ahora, lo de este juego es que no se puede saltar Dice No, señores de él Busca la manera de abrir la puerta No alcancé a leerlo Dice Has abierto la bodega Siento la puerta del patio trasero Y cojo el patio trasero Y encuentro al ingeniero Ahora, ahora, ahora Vamos Vamos Dame a encontrar El ingeniero ¿Qué es eso, el ingeniero? Dice ¿Qué me pasa, un rayo? Tú eres el equipo de restato No hay problema Salgamos de aquí Ok Hacen un corte hasta llegar Y si bueno, lo logramos Gracias Ok, de nada Y si Y si Bueno, aquí se acaba El videazo Espero que les haya gustado Eh, bueno Chao, chao Adiósito Cracks